Continuamos con mi gente de Cáncer, que representa la esencia del agua. Cáncer, aquí estamos. La carta de la dispersión. A veces, y vas a darte cuenta que en los próximos días tendrás muchos ataques o muchas energías negativas y en los cuales tú debes hacer circular y buscar tu tranquilidad, tu equilibrio. Si no, sencillamente la vida va a colocar más experiencias fuertes. Y hasta que no aprendas a liberarte de esas energías, de esos pensamientos, de lo no resuelto en ti. Porque muchas veces tenemos el problema, no es afuera, sino lo no resuelto en uno mismo, que está todo el tiempo dando vuelta y hasta que no aclaramos, hasta que no resolvemos, entonces sencillamente llegan a haber choques internos. Número color magnético es el color rosado oscuro, número astral es el 59. Veamos. La primera carta es la guerra, el movimiento, la lucha. Y esto tiene que ver con pelear demasiado con tus palabras. Y que en este momento te corresponde tener la tolerancia, la astucia, la claridad para que no te dejes llevar ni arrastrar por ciertas cosas que vas a ver en los próximos días. En este momento te están diciendo que la carta 4 de copas es de ahí donde se abre el panorama y donde sentimentalmente tienes que llevar las cosas con armonía. Dice que vas a recibir una vivienda o que vas a tener la oportunidad de adquirirla a través de un crédito. Hay oportunidad para ti y en este momento cada vez más se está acercando aquel sueño, aquella oportunidad que tú tanto deseas. 3 de espada, la carta 5 de basto, la carta de la emperatriz. En la parte laboral veo que están ahorita moviéndose muchas energías. Y lo más importante es que te consolides con tu pensamiento, no que te dejes desviar simplemente. Así es. Número clave es el número 5.